Bueno, muchas gracias por compartir este espacio de reflexión y de análisis sobre lo que dice el título de la reunión, envejecimiento y derechos de las personas mayores en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para nosotros es un agrado contar con la presencia de varios representantes de gobiernos de los países de la región y queremos agradecer también en particular a Rosita Confer por acompañarnos en este momento, a pesar de un gran esfuerzo que le significa estar aquí. También a María Soledad Cisterna, que también aceptó de inmediato nuestra invitación y a otros de los muchos expertos que nos acompañan. Y nos acompañan para reflexionar en relación a este tema que hoy en día es básicamente un discurso hegemónico sobre el desarrollo. Ustedes saben, como bien lo dijo Gustavo, que la Agenda 2030 fue adoptada en el año 2015. En la Agenda 2030, como bien se dijo en la mañana, hay elementos que incorporan específicamente a las personas mayores o se refieren a la edad como un término generalizado en términos del ciclo de vida, pero también hay otros elementos que necesitamos adaptar a la situación de envejecimiento demográfico. Y adaptar a la situación de envejecimiento demográfico desde una perspectiva de derechos humanos que ha sido lo que los países de la región han colocado en la agenda internacional, tanto del desarrollo como del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En este panel, la idea es básicamente, en primer lugar, darles una visión general de por qué la Agenda 2030 debe estar alineada con los derechos humanos o por qué está alineada con los derechos humanos. Y por qué debemos convencernos de una otra manera que esa es una perspectiva necesaria para quienes trabajamos el tema de envejecimiento. Por otra parte, también queremos escuchar la posición de la sociedad civil y en este caso en particular, contamos con la participación de Mónica Roquet, que nos aceptó nuestra invitación y muchas gracias por ello, para tener una perspectiva latinoamericana respecto a cómo hacemos este diálogo entre una agenda de desarrollo y una agenda de derechos humanos. Y también esperamos en este panel, como conjunto, poder darles una visión de cuál podría ser el rol de la sociedad civil en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030. Este esquema ya todos lo conocemos, se ha mostrado en varias ocasiones, pero no está de más volver a reiterar que la Agenda 2030 está compuesta por 17 objetivos y que además contiene un conjunto de metas y se establecieron indicadores para su seguimiento. Pero además de esto, hay que considerar previo a irse a la parte operacional de la Agenda que está compuesta por estos objetivos, lo que planteó Luis Yáñez en la mañana. La Agenda tiene un preámbulo, tiene una introducción antes de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esas introducciones o esos preámbulos también son acordados por los Estados miembros de Naciones Unidas. Y precisamente es en los preámbulos donde muchas veces encontramos mencionados los asuntos del envejecimiento, la perspectiva de derechos humanos, o encontramos mencionado una serie de elementos que nos sirven para interpretar, en este caso, los objetivos de desarrollo sostenible. Ya lo mencionaron también, pero quiero volver a insistir que es necesario que conozcamos a fondo estos temas, que existen elementos que son de suma importancia para las personas mayores en la Agenda 2030. Uno de ellos, por ejemplo, es el objetivo 1, perdón, la meta 1.2, donde señala que hay que reducir a la mitad la proporción de mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales. Y más importante aún en el objetivo 1, es el poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos. Tenemos que entender este todos, no solamente como parte de una narrativa que expresa un discurso sin ningún contenido. Muy por el contrario, cuando se habla de una agenda para todos y todas, es fundamental también reflexionar el cómo vamos a incorporar a las personas mayores, porque somos parte de este conjunto de la humanidad. Otro elemento que parece sumamente importante para nosotros y que ya lo mencionó Rosita en su exposición, es lograr la cobertura de salud universal. Si nosotros hacemos un diagnóstico regional respecto no solamente a la situación en salud de las personas mayores y las enfermedades o discapacidades que le aquejan, y vemos, por ejemplo, si realmente están cubiertas por un seguro, vamos a encontrar que muchas veces, independiente que una persona mayor esté cubierta por un seguro, por un seguro de salud, ese seguro de salud no es utilizado. Y hay que empezar a pensar, ¿por qué no es utilizado? Y generalmente eso ocurre porque existe discriminación a la base para acceder a esos seguros. O bien, expresan una desigualdad enorme en términos del copago que hay que hacer respecto al desembolso de ingresos de la persona mayor. Y hay otro tema que es fundamental, también lo mencionó Rosita, que tiene que ver con reconocer y valorar los cuidados. Y aquí, esto está en el objetivo 5, sobre igualdad de género. No tenemos que pensar que únicamente vamos a reconocer a las mujeres en edad reproductiva que están prestando cuidados. Muy por el contrario, también tenemos que entrar a definir quiénes son realmente aquellas mujeres, aquellas personas, aquellos hombres que están prestando cuidado. Y hace unos años atrás, nosotros hicimos un estudio en Ciudad de México que nos demostraba que gran parte de los cuidadores eran personas mayores. Pero dentro de las personas que cuidaban ese grupo de 60 años y más, se encontraban los más próximos a la muerte. Por lo tanto, estos elementos que traigo como ejemplo, nos están diciendo que efectivamente los objetivos de desarrollo sostenible incorporan a las personas mayores. Pero ¿dónde está el punto central y esencial? Está precisamente en cuál es la mirada que hacemos de estos objetivos por parte de los gobiernos, de la sociedad civil y los organismos internacionales. Quiero señalar aquí que es extremadamente importante que dejemos de lado el escepticismo con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Que no volvamos a cometer los errores que se cometieron en el año 2000 con los objetivos de desarrollo del milenio. El que no se haya considerado en plenitud el envejecimiento y las personas mayores en los objetivos de desarrollo del milenio, también habla de una u otra manera de la debilidad que tuvimos como actores para incorporar el tema en una agenda internacional, en una agenda global. Pero además tenemos otros ODS que son esenciales para las personas mayores independiente de que no estén nombradas explícitamente. Por ejemplo, los primeros ODS tienen que ver estrictamente con las condiciones y calidad de vida de las personas mayores. Luego tenemos otros ODS que tienen que ver con un entorno seguro, accesible e inclusivo. Y tenemos ODS como el 10 y el 17 que tienen que ver con asuntos estructurales relacionados con las instituciones y la producción de información. Tenemos que preguntarnos, por lo tanto, ¿están incluidas las personas mayores en los ODS? Tenemos que responder que sí. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. El punto es si efectivamente esto que está plasmado a nivel de meta, a nivel de un discurso de política pública, sea perfectamente permeable al contexto en el cual se desarrolla. La Agenda 2030 debe implementarse en un mundo en transformación, donde el cambio demográfico es una de las mega tendencias más importantes que se debe enfrentar. Esto ya lo mencionó Miguel. Pero Miguel también señalaba el hecho de que, si bien es importante cuáles son esta suerte como de escenario que tenemos a futuro, también tenemos que centrarnos en cuál es el contexto en que se envejece. Y él mismo lo dijo, se envejece en condiciones de pobreza, se envejece en una desigualdad que duele, se envejece en situaciones de exclusión y discriminación. Por lo tanto, son esos los elementos que nosotros tenemos que considerar para nuestra acción como actores gubernamentales de la sociedad civil y organismos internacionales. Los objetivos de desarrollo sostenible incluyen a las personas mayores en algunos de sus objetivos, que ya señalamos. Y en otros se debe hacer una interpretación amplia a partir del párrafo 23 del preámbulo de la resolución, por medio del cual se adopta. ¿Y qué dice este preámbulo? Es necesario empoderar a las personas vulnerables. Y ahí incluye exactamente a las personas de edad. Por otra parte, tenemos un vínculo estrecho y tenemos que reforzarlo. Porque este vínculo, si bien es estrecho, también puede ser muy débil. Y tenemos que reforzarlo porque hoy en día, empezando la segunda década del siglo XX, no son los derechos humanos los que siempre están en el discurso, en el mega discurso internacional. Tenemos otros elementos que se ven con mucha más prioridad en lo que hoy en día está ocurriendo en nuestra región y el mundo. Ahora bien, yo me voy a concentrar en dos aspectos que me parecen fundamentales. En primer lugar, todos los CDS son universales. Y en segundo lugar, como principio de derechos humanos, en la igualdad y no discriminación. Quienes trabajamos en envejecimiento sabemos muy bien lo que significa la universalidad. Porque lo vivimos cuando estábamos hablando de la Convención Interamericana. Porque esa universalidad no siempre incluye a las personas mayores con sus derechos y como grupos específicos. La Agenda 2030, por lo tanto, tiene implicaciones para el discurso y la práctica en derechos humanos. Esto es muy relevante. Si bien la Agenda no establece obligaciones como las que establecen los tratados de derechos humanos, sí establecen medidas de política que son de suma importancia para avanzar en la protección, en la vigilancia de los derechos humanos. Como dice aquí, los ODS son objetivos de política, pero tienen el potencial de ser promovidos mediante la adopción de leyes y reglamentos. En definitiva, ¿qué? Queremos que este ícono de los objetivos de desarrollo sostenible también incorporen a las personas de 60 años y más. Pero tenemos que reflexionar también en cómo vamos a incorporar el principio de universalidad en la implementación de la Agenda 2030. Es de suma importancia, y eso ya lo hemos trabajado con cada uno de ustedes, que esa universalidad reconozca, por una parte, un mínimo ético asumible para toda la humanidad. Y esto es extremadamente importante, sobre todo en lo que tiene que ver con cobertura de salud universal y cobertura de protección social universal. Es ahí donde tenemos que establecer el mínimo ético y el mínimo legal jurídico al cual las sociedades se comprometen con respecto a los derechos de las personas mayores. Es necesario también considerar que, si bien somos todos iguales por nuestra naturaleza de seres humanos, en la práctica también somos diferentes. Y esa diferencia muchas veces se traduce en desigualdad de trato. Y por lo tanto, tenemos que incorporar dentro de la universalidad la perspectiva de la especificación de los derechos humanos y de las políticas públicas. El principio de igualdad y no discriminación en la Agenda 2030. Sabemos que está consagrado en los instrumentos de derechos humanos y que significa tratar cuestiones desiguales de forma diferente, de acuerdo con su desigualdad y que esto, como dice este autor, no solo está permitido, sino que es extremadamente necesario. Y es ahí donde las medidas de ajuste razonable que muy bien nos han enseñado las personas con discapacidad son fundamentales también para las personas mayores. La igualdad respecto a los derechos es fundamentalmente el resultado de un proceso gradual de discriminaciones. Y esto es sumamente importante porque no solamente estamos proponiendo como objetivo ético, como principio básico de derechos humanos, la igualdad, sino que estamos pensando qué es lo que tenemos que hacer para llegar a ella. Y eso significa eliminar discriminaciones, ir combatiendo estas discriminaciones que afectan a las personas mayores, que afectan a las mujeres, que afectan a las personas indígenas, entre otros. En definitiva, existe una interconexión directa entre la Agenda 2030 y los derechos humanos. Por una parte, hay un cambio en las comprensiones sociales, y eso es fundamental. Y les voy a explicar por qué digo esto en la próxima diapositiva. Y desarma suposiciones previas, que es lo mismo que nosotros buscábamos con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué buscábamos? Desnaturalizar aquellas prácticas que violaban derechos. ¿Lo recuerdan? Por lo tanto, cuando trabajamos hoy en día con la Agenda 2030, tenemos que hacer ese vínculo. ¿Cómo? Cuando hablamos de protección social universal, la seguridad social de tipo contributivo no se convierte en una forma de retroceso con respecto a la seguridad social universal. La Agenda ofrece, por otra parte, una perspectiva más integrada de la igualdad y no la no discriminación. Miren qué importante es esto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, abarca una gama más amplia de actores e intereses. Ya no solamente es el Estado el responsable de suplementación, el cual obviamente en el derecho internacional es el primer responsable, sino también son las personas mayores, el resto de los actores de la sociedad civil y la empresa privada. Ahora bien, ¿qué busca con esta perspectiva de igualdad? Eliminar las desigualdades inclusive dentro de los Estados. La Agenda propone en uno de sus objetivos cómo eliminar las desigualdades entre Estados más desarrollados y menos desarrollados. Y a la vez indica que internamente dentro de los Estados hay que reducir esas desigualdades. Y esa perspectiva no la tenemos siempre en un instrumento de derechos humanos. Y lo más importante para quienes trabajamos en envejecimiento, y lo sabemos muy bien, es el hecho de que incorpora como motivo de discriminación la edad. Y que era precisamente nuestro principal argumento cuando hablábamos de una convención internacional y lo sigue siendo. ¿Qué dice la meta 10.4? Va más allá de la obligación mínima de la no discriminación, comprometiendo a los Estados a empoderar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independiente de su edad. Sexo, discapacidad, raza, origen étnico o condición económica u otro tipo. Ese es un logro. Ese es un logro que si nosotros lo hubiésemos mirado, los objetivos de desarrollo del milenio no se hubiesen producido. ¿Y por qué hoy día la edad se transforma en una categoría importante? Se transforma en una categoría importante porque ya tenemos instrumentos para trabajar. Y porque existe el grupo de trabajo sobre envejecimiento y porque existe la experta independiente sobre los derechos de las personas mayores. Y este logro a nivel internacional tenemos que aplaudirlo como países latinoamericanos y como caribeños. En qué sentido, que es un logro que se logró y que nació junto con ustedes en la Cepal, que lo compartimos con la OPS, con la OMS, con la OEA y que hoy en día tenemos, gracias al gobierno de Costa Rica, la posibilidad de contar con esos actores claves aquí, como son Mónica, como son Adriana Rovira, como es Rosita, como es Jennifer, en fin, como es Susana. Actores que han estado permanentemente involucrados en la consideración de la edad como una causa de discriminación. Y eso lo entendemos bien porque fue una de las grandes discusiones de la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores, que constituye el primer instrumento de origen vinculante que incorpora la discriminación por edad y la discriminación múltiple. Ahora bien, ¿cuál es el nexo que tenemos que hacer entre este instrumento interamericano y la aplicación de la Agenda 2030? Es tarea que queremos lograr en esta reunión. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuál es la perspectiva de trabajo que tenemos? ¿Cómo nos dejamos de lado nuestra lucha por los derechos de las personas mayores, pero tampoco dejamos de lado nuestra implicación en la Agenda 2030? ¿Por qué? Porque el discurso, la narrativa de la Agenda 2030 hoy en día es hegemónico. Y si nosotros queremos intervenir y si nosotros queremos tener un mundo mejor para las personas mayores, tenemos que estar ahí y tenemos que participar y tenemos que oírlas a ellas. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos